Muy buenas a todas y a todos. Soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XII de Zodiac Age. Bueno, pues en este capítulo vamos a hacer la... vamos a volver al monte Purumi-Sais, que ha habido... que ha pasado algo. El cristal de Miriam lo puedo utilizar. Vale, vamos a teletransportarnos directamente. Y vamos a ver por aquí que ha pasado algo. Vale, pues estamos aquí en el monte. Ya que estamos vamos a aprovechar para pillar algunas cosas. No sé si el vendedor ambulante este tenía algo más. Pensaba que el ejército imperial se había ido, pero hace un momento he oído unos gritos. ¿Estás seguro de que estás bien preparado? Bueno, la mitra blanca... Bueno, la mitra blanda son inmune a la piedra. Se agrega una mitra blanda al inventario. Objetos... no tengo nada. Y las magias... ¡Ahí, mira! Magias podría comprarme Bío, que es magia de veneno con efecto adicional merma. Bueno, pues vamos a vender aquí los botines. Materialización del poder mágico de la naturaleza. Emite una luz débil. Forma parte de los entes y las almas. La piedra espiritual me la voy a guardar. Y la carne de cadáver... Carne de cadáver saca bastante cosas. De la ceniza de bomb también. Vale, colmillo torcido, piedra oscura... Piedra sagrada... Cuero de gigante... Cristal de fuego... A ver... Esto también lo vendemos. Bueno, esta cosa aquí es bastante pasta. Vamos a seguir vendiendo... Y el... Vale, con esto ya estaríamos. 32.000 guiles hemos conseguido. Mira, ahí está como cangas. Petrusco mágico. Guijo del Aqua Plus. Bueno, está guay. Eh... Equipo bien polido. Equipo pesado, polido como un espejo. Ha sido dotado de virtudes especiales mediante un tratamiento mágico. Vamos a ver... Pues... Burgonet, armadura blindada y escudos de hielo. Vale, un bío... Creo que el Burgonet y... El escudo de hielo ya lo tengo. Y creo que el Burgonet... También. Vale, el Burgonet lo tengo aquí... Y el escudo y la armadura blindada... Pues... También. Vale. Vale. Pues... Podría pillar bastante cosas. Lo que pasa es que no tengo... No tengo tanto dinero como yo creía. Pues vale. Hoja de... Una hoja de platino. Ataque 61 y espada de una mano. El obelisco. Mira, el obelisco. Se lo vamos a poner al... A Bash, que le sube el ataque a 68. El arco del Oxley. Ya tengo dos. Resalgeti. ¿Qué es lo que puedo ponerme? Pues vamos a poner una vara de poder para... Para Asher. Que son... 56 de ataque y poder mágico 60. También le sube más. Y los imperiales han atacado... Y... Puro miséis. Han atacado aquí un... Un pueblo de... De refugiados, eh. Malditos jueces. En vez de defender a la justicia... Se dedican a herir a los débiles. Aún hay soldados imperiales en el templo. Mejor que no vayas. Me he separado de mi familia. Te ruego que no les haya pasado nada. Pues de aquí. El hombre de la armadura le ha dado un golpe. Le duele tanto que no puede levantarse. Mamá. Los Quiltianos han intentado detener a los soldados... Y estos en Repersalia han incendiado las cintas de campaña. Joder. Madre mía. A ver. Vamos a ir hacia el templo. Debes huir con la princesa. Rápido. Aún están en el templo. Hemos empezado a negociar con las fuerzas arcadianas que acababan de llegar y de repente un juez ha sacado la espada. No se puede negociar con eso. ¿Cómo se atreven a profanar el monte sagrado? ¿Acaso Arcadia no teme a los dioses? Precisamente por si negociar con alguien que no quiere negociar, no se puede. Por lo tanto, es como decirte, negociar con los nazis, no. Pues vaya destrozo que han hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos primero con los soldados estos. Al menos quiero quitarme de media los soldados, antes de que venga aquí el juez. Ay dios mío, este robar me va a llevar por el camino a la amargura. Vamos a desactivar esta y desactivar esta. Vamos a desactivar esta y desactivar esta. A ver, aquí la he cagado bastante queriendo hacer lo de robar. A ver, venga, sublimación. No puedo. Espérate, voy a quitarle el guijo del alba a Van, que ya no me hace falta. Vamos a ver... Manoplas, no. Esta, el arnés de batalla era guay. Metemos una armadura blindada. El sable gélido no. Vamos a hacer unas sublimaciones para quitarnos de encima los jueces que me están poniendo muy nervioso. Al principio me he equivocado. No tendría que haber abusado del robar. Me he quitado el gambit este del enemigo con mi salida a tope robar. Todo porque he perdido la oportunidad de hacer curas con Fran, que era lo bastante. No, toma explosión. No, toma explosión. Vale, aquí la vorágine. Mira, ya hemos sacado la problemación de Fran. Y aquí el mega huracán. Que arrasado bien. No tengo una capacidad. No tengo ni nada. No tengo ninguna capacidad de necesidad. Es un gran esporte de esta forma. ¿Covio? Este es el 8 golpes. Agarri. Un gran esporte. Y es que es el combo más largo que he hecho. Lo más largo que hice una vez. A ver, fue siete. Creo que este ha superado un bien. Tirar el rojo. Ya. Ya ha hecho... Ya ha hecho bastante. Diez golpes ha hecho. A ver, a ver qué... FURIA EÓLICA. Pues de todos los golpes que he hecho, creo que me ha salido el del fuego, del agua y del dinero. Toma ya, chúpate. Hala. Motivación. Mete duro, eh. Bueno, es hacer una cosa. ¿Enemigo vulneraba el fuego? No. ¿Enemigo a la vista? No sé si puedo meterle algo más. A ver... Enemigo en estado corazón. No. 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 Bueno, ya que tengo el bastón de rayo.... ...o mejor le voy a poner el bastón de fuego. No va a pasar nada si le ponemos... No, 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 no. No, 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 no Me he llevado a casa. ¿Eso? ¿Eso también ha llegado? Me he tratado de evitar el conflicto, pero... ...el J. Velga no se ha disparado. Se ha quedado con el maldito. Mi hija... ...me quiero matar a Rosalia. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues vale, con esto vamos a guardar la partida, ya que hemos hecho el capítulo este. Guardamos. Por aquí mismo. Vale, y en el próximo vídeo lo que haremos, ya hemos acabado aquí con toda esta parte. Y estaba pensando en irnos aquí al barranco de Panamina, que os voy a enseñar cómo conseguir un cofre, cómo la localización de un cofre muy raro, que solo aparece con un 1% de posibilidades de aparición, en plan 1% de posibilidades, 99% de fe, y que contiene un objeto muy muy raro, que solo está en la versión Zodiac Age. Pues bien, con esto lo dejamos aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Gracias por ver el video.